Hoy Me siento diferente No soy la niña de ayer Me siento una mujer No la de siempre No quiero ser la princesa de mi cuento Me cansé de que me echaran tanto cuento No me toquen ese balde, me quiero enloquecer Que relamar, que las doce, que mis quince quiero ver Ya me aburrí de lo tradicional Pónganme en algo actual Marica, oh you know Llámame a la policía Que quiero perreo Shot, shot, posa, posa Selfie pa'l preseo Hoy estoy puesta para el exotic ego Y al que lo invité Lo tengo modo hasta el queo Llámame a la policía Que quiero perreo Shot, shot, posa, posa Selfie pa'l preseo Hoy estoy puesta para el exotic ego Y al que lo invité Lo tengo modo hasta el queo Desde que tengo quince Pienso que soy princesa Sin sentimientos pa' mi todos son un chiste Hoy quiero quince shots pa'l hasta abajo Quince office diferentes solo por si acaso Y después me una de plan B de Wisin y Ander Un tren de tiktok que todos me lo sé Y después me un perreíto Pasar a la plaza Se preguntan por mí Hoy ya no llego a casa Hoy ya no llego a casa Hoy ya no llego a casa Llámame a la policía que quiero perreo Shot, shot, posa, posa Selfie pa'l preseo Hoy estoy puesta para el exotic ego Y al que lo invité Lo tengo modo hasta el queo Llámame a la policía Que quiero perreo Shot, shot, posa, posa Selfie pa'l preseo Hoy estoy puesta para el exotic ego Y al que lo invité Lo tengo modo hasta el queo Llámame a la policía Poli-p-, po-p-, policía Poli-p-, po-, poli-p-, Poli-p-, poli- autant machu manchmal Poli-p-, po-p-, policía Poli-p-, po-, policío workplace Mafi-rbásqué